¿Por qué los bancos centrales están comprando oro al ritmo más rápido en 80 años? Gente, Fernando, haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna. Te aconsejo que te quedes, voy a estar hablando de este tema. Antes de continuar, te quiero recordar que si querés aprender más de supervivencia y preparacionismo, tenés el canal con un montón de información. Usá la función de búsqueda para encontrar los temas que te interesen. También tenés mi libro, Manual de Supervivencia Urbana, el libro de supervivencia y preparacionismo en español más vendido. Y también tenés los comentarios ahí abajo. Si querés dejar alguna pregunta, en especial el primer día, lo leo, trato de contestar. Y si hay algún tema que te gustaría que desarrolle, bienvenido sea. Cuando puedo, lo hago. Pero esto es muy importante, así que arrancamos ya. Esto es de la BBC. Dice, ¿por qué los bancos centrales están comprando oro al ritmo más rápido en 80 años? Esto es del 9 de mayo del 2023. Pero esto en realidad viene pasando ya hace varios años. Y como explica acá, oro a cambio de dólares. Esto es lo que están haciendo los bancos centrales de muchos países en la búsqueda de una menor dependencia de los Estados Unidos. El Consejo Mundial del Oro, que representa la industria del metal precioso, reportó que el año pasado, los bancos centrales agregaron a sus reservas la mayor cantidad de oro de 1950. O sea, se están preparando para tener problemas de estabilidad. El oro lo que te da es eso. Cuando comenzaron los registros y los datos de este año siguieron que esta tendencia sigue viva. El dólar ha dominado el comercio mundial y ha servido como moneda de reserva global desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hago un parate acá. El final de la Segunda Guerra Mundial no fue hace tanto tiempo. Uno dice, no, que la Segunda Guerra Mundial históricamente es poco. Si vos lo comparás con el oro, el oro hace miles de años que se usa como moneda. El oro y la plata, a lo largo de la historia humana, estás hablando de miles de años, desde la Segunda Guerra Mundial. Hace miles de años vos encontrás hoy un pedazo de oro, sigue valiendo lo que vale el oro, sigue valiendo lo que vale la plata. Así que históricamente está mucho más del lado del oro. Y si uno analiza las cosas un poco más en su contexto histórico, con el Imperio Romano, a medida que iban desbazando la moneda, a medida que iban sacando metal precioso y lo mezclaban con algún metal basura, que es lo mismo que tener una moneda fiat al día de hoy, como el dólar o como cualquier otra moneda que no tiene un valor en sí mismo, eso es la caída del Imperio Romano. El Imperio Británico, a medida que iba desbazando sus monedas, sacándole cada vez más plata a la moneda, pasaban de ser la libra esterlina, 90%, pasaban a un 40%, después no tenían nada. Y bueno, dejó de ser lo que fue alguna vez como Imperio British. Lo mismo en Estados Unidos, hasta el 1965 las monedas tenían 90% plata. De golpe no tienen más. Y lo que ves es una acelerada pérdida de valor de esa moneda. O sea, una de las cosas que no podés negar es que a medida que van pasando estas cosas, distintos momentos de la historia, la historia se vuelve a repetir. No es igual, pero sí rima. Y una cosa muy, y esto con algo que veníamos viendo lo que contaba Milley, de su plan de dolarizar, que no me termina de quedar bien en claro. Bienvenido sea. Escúchame, si alguien es del grupo de Milley, de la campaña, o alguien que esté más familiarizado con la línea política esa, que quiera hablar del tema, bienvenido sea. Me mandás un mensaje, me buscás por ahí en la descripción del video, y me encantaría debatir, eso me encanta. La idea de vender el oro de Argentina para comprar dólares, cuando, como vos ves, no es un invento mío, los bancos centrales de todo el mundo lo que están haciendo es intentar acumular oro justamente para tener menor dependencia del dólar. Y de vuelta, no entiendo exactamente si es que no va a haber más peso argentino y que solamente va a haber dólares, o si va a haber libre competencia de las monedas y mantenés el peso argentino con lo que sea que valga, valga 700, 1000, 2000, no importa. Que valga lo que valga, pero tengo la libertad de, junto dólares, junto euros, junto oro, junto lo que se me da la reverenda gana porque la libertad por encima de todas las cosas. Y hablando de la libertad por encima de todas las cosas, que supuestamente es un ideal libertario o liberal, o como es que te quieras llamar, pero entendés lo que estoy hablando, Ron Paul, el padre del libertarismo moderno, escribió justamente un libro que se llama End the Fed. Si no lo leíste, te aconsejo que lo hagas, pero el hombre está muy seguro de que la única manera en la cual la gente finalmente va a tener libertad en serio es terminar con el Federal Reserve. La idea de una moneda fiat para todo el mundo basada en lo que quieren los banqueros más grandes del planeta no es el camino. Y tranquilamente se puede volver a un estándar oro y eso nivelaría inmediatamente toda esta charla sobre la redistribución de la riqueza, el lenguaje clave medio zurdo. Las cosas se nivelan muy surdas cuando tenés libertad de mercado de verdad. La libertad de mercado de verdad te la da el oro y la plata, lo que tiene valor en sí mismo. Así es como se terminan los que ganó 100.000 millones de millones de dólares. Estas cosas que son números de tocar en una tecla en la computadora y crear dinero del aire. O sea, acaba inmediatamente. No hay esa cantidad de plata. No existe eso. Si vos estás basando una moneda en oro y plata, hay un límite. Es lo que alguien fue y me inó con pico y pala con máquinas, con lo que vos quieras. Pero cuando vos volvés a una moneda de verdad, todo se nivela por sí solo. El mercado, el libre mercado, en sí solito se nivela y se acaban todas estas pavadas. Más que pavadas, es un sistema bastante nefasto para esclavizar a la gran mayoría de la gente de este planeta y enriquecer a los que están decidiendo cuánto se imprimen para ellos mismos o no. Pero volviendo al tema este, ¿no? Entonces, como decía acá, la Segunda Guerra Mundial por la invasión de Rusia a Ucrania sacudió el orden global y las autoridades financieras están liderando un cambio en lo que parece ser un alejamiento respecto del dólar estadounidense. De vuelta, esto es lo que dice la BBC, no algo que digo yo. Los analistas no creen que vaya a haber una transformación radical. Al dólar le quedan años de hegemonía, dicen. Lo dice la BBC, ¿no? Sin embargo, los movimientos no han pasado desapercibidos. Para citar algunos de los bancos centrales en las grandes economías como China, India o Brasil, entre otros, están comprando oro para reemplazar los dólares en sus reservas al ritmo más rápido registrado de la posguerra. Principalmente, y acá no sé si lo menciona, pero, bueno, ahí, mira, ves justamente, ahí te lo menciona. El presidente de Brasil, Luna da Silva, en su visita a China, donde propuso que los BRICS se alejen del dólar. BRICS es Brasil, China, Rusia, Sudáfrica y Argentina también intenta entrar ahí. India, entonces, este eje quiere alejarse del dólar. Hoy en día no están compitiéndole, pero, cuando vos tenés los chinos de por medio, el ruso es como el tío borracho que hace quilombo en la fiesta de Navidad y pasan todos vergüenza. Bueno, eso es Rusia. Los chinos son otra cosa. El chino piensa a 20 años, 30 años, 50 años. Es el tipo paciente que piensa. Es el cerebro de los BRICS. Y ese te tiene que dar miedo, ese te tiene que preocupar un poco más. O sea, acá vos me penséis, no, acá no hay ni buenos ni malos, Estados Unidos es malo, Europa es malo, China... Bueno, está bien. Tenés definitivamente dos ejes. Tenés los BRICS y tenés Occidente. Yo soy más de Occidente. ¿Qué querés que te diga? Yo veo a estos tipos, veo cómo viven los chinos, veo cómo viven los rusos y objetivamente te puedo decir que no hay nadie matándose para ir a vivir a China o ir a vivir a Rusia o ir a vivir a Cuba o ir a vivir a India. ¿No? Esos no son los países donde la gente dice, ah, qué buena calidad de vida que tengo, loco, en China, bajo el régimen comunista y son todas dictaduras. China es una dictadura, Rusia es una dictadura. ¿No? Entonces, son lo anti-libertad, son lo anti-humano para mí. Me parece que una cosa esencial del ser humano es la libertad. Y libertad financiera es clave en todo esto. La libertad financiera es la verdadera libertad. Reservas congeladas, no, acá dice, bueno, el inicio de esta tendencia, incluso antes de la invasión. Por eso es verdad, no es de ahora la invasión de Ucrania que lanzó todo esto. Ya hace mucho tiempo que vienen los chinos intentando acumular todo el oro que pueden. Para ellos la economía global parece estar avanzando hacia un mundo multipolar y citan como dato la caída de la moneda estadounidense en las reservas oficiales de divisas desde alrededor del 70% hace dos décadas al 58% en la actualidad. Es mucho, parece una pavada, pero de 12% en un par de décadas es mucho. Esto es lo que te está mostrando es que se están nivelando mucho más las cosas. El dólar cada vez vale menos. Esto de vuelta, yo entiendo que hay un montón de gente que ve esto y en Argentina vos decís, no, bueno, pero mirá el dólar cómo se me fue. El dólar no se fue a ningún lado. El dólar de hecho está bajando. Está bajando mucho. Está bajando mucho rápido. Pero obviamente no se compara con la caída desastrosa que tiene el peso argentino que se cae a pedazos. Pero el dólar está bajando de valor a nivel mundial. Y se nota. Y se nota por este tipo de cosas. Por eso, que con esto lo de mi ley de vender las reservas de Argentina de oro para comprar dólares es completamente... No le veo ni... O sea, si eso es lo que piensa hacerme, eso es un desastre. Me parece una horrible idea. Si querés liberar para que la gente tenga peso, oro, lo que sea, la gana, genial. Ahora, vender tus reservas de oro en el momento en el que todo el mundo está comprando oro de manera acelerada porque ven que la hegemonía del dólar está cada vez más más en declive, creo que no tiene ningún sentido. Cuatro razones. Y esto es, de vuelta, está en todos lados. Ámbito financiero, otra vez lo mismo. Las cuatro razones por las que el dólar por las que los bancos centrales compran oro al mayor ritmo en 80 años. Bueno, básicamente lo mismo que el otro titular. Y te va mostrando acá reservas congeladas. La economía global parece estar avanzando hacia un mundo multipolar. Siendo el dato de la caída de la moneda en los reservas oficiales. Declaración política. Esperamos que la compra de los bancos centrales mantengan sólidas. Comprado más sólido. Diversificación frente a las tasas de interés. La suba de las tasas de interés también ha influido en el alejamiento del dólar. Esto también están usando el Federal Reserve. La Reserva Federal usa de manera más agresiva el dólar. Y esto lo que te hace es, te incentiva a, bueno, te vas alejando. Abrumadora hegemonía. El principal desafío del dominio global del dólar de Estados Unidos puede venir del Reninbi chino. Bueno, que te estaba diciendo recién. Ya que China ha comenzado a cerrar contratos petroleros con países del Golfo a precio de Reninbi y no en dólar. Cada vez más avanzan los BRICS con su nueva moneda. Eventualmente van a lanzar algo. Y algunos dicen que lo piensan lanzar basado en el dólar. Lo cual destrozaría el dólar si los chinos con suficiente cantidad de oro dicen, ¿Sabes qué? Lanzamos nuestra moneda. Y nuestra moneda no es el dólar de la Reserva Federal una nota de deuda de la Reserva Federal. No. Nuestra moneda está basada en oro, loco. Ahí te destrozan. Te destrozan porque la gente no es la gente. Las economías, las empresas, los grandes grupos económicos dicen, bueno, es la moneda en la que vamos. O sea, es el oro. Es lo que hace dos mil años de historia siempre se mantiene mientras lo demás sabemos que se cae a pedazos. Es un pedazo de papel pintado. Sea oro, sea dólar, sea peso argentino, o cualquier otra moneda fiat sigue siendo un pedazo de papel pintado. No es otra cosa. El oro sube y esto, como para que veas que esto también de ahora, esto es del 16 de agosto, esto es de hace un par de días, ¿sí? 16 de agosto del 2023. El oro sube y el dólar retrocede a la espera de las minutas de la Reserva Federal. Entonces, te quiero mostrar, ¿no? Un poquito histórico pero reciente, esto es todo de este año, el valor del metal dorado había caído a su punto más bajo desde el final de junio después de los datos del martes, inflación británica se ralentiza en julio, la economía de Reino Unido es un desastre, está cayendo a pedazos, pero sigue por encima del objetivo del Banco de Inglaterra, sí, las bolas, eso es puro cuento del Banco de Inglaterra, es un desastre como está Reino Unido con todo esto. El oro toca mínimo de cinco meses tras datos económicos clave de Estados Unidos. El miércoles el precio del oro experimenta un aumento impulsado por la depreciación del dólar y el descenso en los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense. Esta recuperación se produjo después de que en la sesión anterior el oro cayera por debajo del nivel crítico de 1.900 dólares debido a los sólidos indicadores de la economía de Estados Unidos. Bueno, sí, está súper sólida, pero el oro casi vale 2.000 dólares. Fijate cuánto viene subiendo el oro históricamente en tiempos recientes. es muy claro la tendencia es muy claro la pérdida del valor del dólar estadounidense y como siempre siempre y esto es muy de supervivencia de preparacionismo de supervivencia en el mundo survivalist siempre fue que acumulas oro y acumulas plata esas son las monedas de verdad eso es lo que te protege de una hiperinflación un colapso económico un cambio en el orden mundial es esto que ves acá estos cositos son los que te salvan de alteraciones de ese tipo Bueno, nada gente tema para tomar en cuenta para que vayas planificando para que pienses cómo están las cosas no solamente a nivel local sino a nivel internacional y lo que lo que se viene nos vemos en el próximo video cuídense todos tengan un excelente día